Hola que tal amigos de En Tiempo Comunicaciones, el día de hoy estamos muy felices porque contamos con la presencia de nada más y nada menos que de Lino. ¿Cómo estás Lino? Muy bien, estoy feliz de estar en México, en Tehuacán, estoy muy feliz de estar promocionando mi carrera acá y mi música. Perfecto, cuéntanos, ¿cómo te ha tratado la gente de acá? Maravillosa, la gente de acá es muy cordial, la gente es cariñosa, te abraza, te cuenta sus vivencias, te pide así como referencia de tu país y que la he pasado muy bien acá. Perfecto, ¿no? Cuéntanos un poco más acerca de tu carrera musical. Bueno, llevo 10 años dedicado a la música prácticamente, he participado en diferentes festivales a lo largo de toda Latinoamérica, viví cerca de 6, 7 años en Argentina, fui corista de Axel, trabajé con Luciano Pereira, con Los Nocheros, que son referentes de la música argentina. También participé en un programa de televisión en Chile que se llama The Voice, que es como la voz de México, en el cual también me fue bastante bien. Y actualmente estoy trabajando en mi primer disco que se llama Mi Mejor Lugar y estoy promocionando dos temas acá en México, uno que se llama Tu Mejor Lugar y el segundo que es una canción de Joan Sebastián, que se llama El Perdedor. Perfecto, ¿cuál es tu género musical favorito? El romanticismo me mata, así que yo creo que voy por ahí. La música romántica es lo que me llena, hago música romántica, pero también mezclo un poquito de rock entre medio, lo hago un poquito más popiado. El Perdedor es una canción que es un poquito más popular, tiene un poquito más de cultura mexicana, y lo hicimos netamente para poder llegar a los corazones del pueblo mexicano. Perfecto. ¿Cómo inicia tu gusto por la música? Mi inicio por la música desde muy chiquitito, tenía 7, 8 años, iba cantando, yo soy del sur de Chile, en el campo, del campo prácticamente. Caminaba, caminaba, caminaba cantando y se fue dando a medida que fui participando de coros, teatro y cosas en el colegio. Cualquier cosa que tenga que ver con el tema de artes, me avisaban y yo lo hacía. Se te daba. Se me daba, se me daba fácil. Perfecto. ¿Cómo te podemos encontrar en redes sociales? En redes sociales, en Instagram, en YouTube, buscando mi música, en Spotify, en Facebook, como Lino Andrés. Ese es mi nombre. Es mi nombre verdadero y también mi nombre de artista. Así que lo pueden buscar por ahí. Perfecto. ¿Cuál es el material que estás promocionando? El material que estoy promocionando acá en México son dos canciones prácticamente. Una se llama Tu Mejor Lugar, que es el primer single de mi disco que suena en Chile. Y el segundo es El Perdedor, la canción de John Sebastián. Actualmente estamos trabajando acá en México un material nuevo, de canciones nuevas. Una de las canciones se llama Me Haces Bien. Y vamos a grabar el videoclip acá también. Así que estoy muy contento de poder llevarme algo de México para Chile. ¿Nos cantarías un pedacito? Obvio, obvio. ¿Puede ser algo de tu mejor lugar? Sí, claro, lo que gustes. Por ti, por ti me quedan ganas de seguir, tratando de entregarte todo de mí. No quiero dejarte ir. Por ti, por ti, por ti me quedan fuerzas para continuar, dame tu mano, ven conmigo y verás que ahora puedo ser sin dudar tu mejor lugar. Guau, bravísimo. Me quedo con ganas de escuchar otra canción. ¿Nos puedes deleitar otra vez? Obvio, obvio. Puede ser, vamos a hacer El Perdedor, que es la canción de John Sebastián. Ok, perfecto. Es así. Duele mucho, duele tanto, duele ser el perdedor, pero lo que más me duele es vivir sin tu amor. Duele mucho, duele el alma, duele tanto el corazón, y con mi dolor y todo, te agradezco la lección. Muchísimas gracias, de verdad, Lino Andrés, te agradezco por hacer de En Tiempo Comunicaciones, pues bueno, tu portal para que llegues a más personas. Y por supuesto, toda la audiencia, muy agradecido. Te pido un saludo para todos los que nos ven a través de En Tiempo. Quiero mandar un saludo a toda la gente que está viéndonos a través de todas las redes sociales, a través de canales. Quiero mandar un saludo fuerte a la gente que está viendo En Tiempo, y muchas gracias por el apoyo que se nos está dando. Perfecto, pues bueno, amigos de En Tiempo Comunicaciones, los seguimos invitando para que estén al pendiente de toda la trayectoria de Lino Andrés. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!